Sale, vamos a continuar con esto de buscar un patrón, acá arriba ya hicimos algunos ejemplos ¿verdad? Ya tenemos que buscar un patrón, es empezar a jugar para obtener ideas y conjeturas, vimos el problema de cuántos números, o bueno qué tipo de números tienen una cantidad impar de divisores, y luego platicamos de cuántos subconjuntos tiene un conjunto con n elementos, acá nos quedaban los números cuadrados, acá nos quedaban que un conjunto con n elementos tenía 2 a la n subconjuntos. Bueno, vamos a seguir jugando con esto, y para esto vamos a ver un tercer problema ¿sí? Lo voy a aparecer aquí mágicamente, ahí está, entonces el problema dice lo siguiente, ¿Cuáles números se pueden escribir como la suma de 2 o más enteros positivos consecutivos? Bueno, podemos empezar a jugar de varias formas, podríamos por ejemplo empezar a sumar 2 enteros consecutivos y ver qué tipo de números obtenemos, entonces esa es una forma, déjame ponerlo por acá. Entonces vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 1 más 2, es igual a 3, luego 2 más 3, es igual a 5, 3 más 4 es igual a 7, 4 más 5 es igual a 9, entonces todas estas son válidas ¿verdad? Entonces todos estos números se pueden escribir como la suma de 2 o más enteros positivos consecutivos, los de la derecha, el 3 se puede escribir como 1 más 2, el 5 como 2 más 3, y estos de acá son 2 números positivos consecutivos, pero luego hay más números que cumplen esta condición, porque aquí dice 2 o más, ¿Sí? Entonces son 2 o más, como pueden ser más, pueden ser 3, entonces luego podríamos empezar a jugar con 1 más 2 más 3, para ver eso cuánto nos dan, nos da 6, luego 2 más 3 más 2 y 3, 2 más 3 más 4, 2 y 3 son 5 y 4 es 9, y el 9 ya se repitió, entonces luego podríamos jugar con 3 más 4 más 5, y esto de acá es igual a 12, 5 y 4 es 9 y 3 son 12, entonces podríamos seguir así jugando con los de 3 y luego los de 4 y luego los de 5, esa es una opción y es una opción válida ¿va? entonces esa es una forma de jugar. Otra forma de jugar, buscando un patrón es trabajar al revés, es decir, más bien, en vez de primero ver los que son suma de 2 consecutivos y luego los de 3 y luego los de 4, es ver pues, o sea si se puede escribir al 1, si se puede escribir al 2 y así, entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, déjame llegar hasta acá 14, 15, 16, entonces bueno, aquí tenemos ventajas y desventajas ¿verdad? si hacemos esto de acá, y escribimos así suficientes seguro nos va a dar una muy buena idea de cuáles sí se puede y cuáles no y de ahí vamos a poder empezar a probar las cosas ¿va? la, la cosa latosa de este lado de la izquierda es que se repiten algunos, entonces quizás estamos trabajando de más ¿verdad? como ya se repitió el 9 y el 9 aquí, pues ya lo hicimos dos veces y eso nos dio información extra y acá la cosa es que pues si ya encontramos una sola forma de expresarlo, ya logramos decir que ese sí, sí se puede escribir, este, sí se puede escribir ¿va? entonces pues hay de esas dos formas de buscar el patrón, yo, yo voy a seguir con esta de acá de la derecha, si quieres puedes seguir con la de la izquierda, las dos son, son buenas ¿vale? vamos a ver qué pasa con el 1, el 1 se podría escribir como suma de dos o más enteros positivos consecutivos, pues no, de hecho ni siquiera se puede escribir como suma de dos enteros, bueno de dos enteros positivos, porque si esos enteros son positivos, entonces al menos es 1 y 1 y se pasa de 1, entonces el 1 no se puede. Luego ¿qué pasa con el 2? pues si es 1 y 1, no son dos enteros consecutivos, los mínimos enteros consecutivos que existen son 1 y 2, entonces 1 más 2 da 3, entonces cualquier otra cosa que sean suma de enteros positivos consecutivos, no nos va a... bueno no va a ser suficientemente chiquito para hacer 2. Luego el 3 se puede, pues a ver, la cosa es jugar ¿verdad? Entonces tenemos 1 más 2, ah ahí está el 3, va entonces el 3 si se puede. ¿Qué pasa con el 4? A ver pues hay que jugar, si son 3 números, tendrían que ser mínimo 1, 2 y 3 y ya llegamos hasta 6, entonces no se vale eso ¿verdad? 1, 2 y 3 no, no, no aplica. Bueno, entonces este de acá, 3 números no, no funcionan, 2 números, a ver 1, bueno si son más números también nos pasamos, si son 2 números, son 1 y 2 es 3 ¿no? y luego es 2 y 3 son 5, también ya nos pasamos, entonces no se puede, el 4 tampoco se puede, entonces hasta ahorita el 1, el 2 y el 4 no se pueden. Pero ve, lo bueno de haber jugado de esta forma antes, es que ya tenemos una gran familia de números que sí se pueden, de hecho aquí encontramos el patrón, de que justo los números impares, sí se van a poder. ¿Y cómo le hacemos para ver que, si se cubren todos los números impares? pues sumando 2 consecutivos tenemos cosas del estilo n más n más 1, que es cosas del estilo 2n más 1, y 2n más 1 cubre todos los impares, entonces aquí todos los impares sí se van a poder ¿vale? este es 2 más 3, luego el 7 es 3 más 5, y así podríamos seguir ¿verdad? este es 5, no perdón, este es 3 más 4, luego este es 4 más 5, y así podríamos seguir con todos los impares, entonces los impares ya no nos preocupamos por checarlos, esos de ahí ya están, ahora ¿qué pasa con los que nos faltan? aquí parece ser que el 2 como fue par no se pudo, el 4 como fue par no se pudo, el 1 es impar pero tampoco se pudo, entonces el 6 a lo mejor nos dio un poco más de información, pero el 6 ya lo tenemos aquí, es 1 más 2 más 3, entonces sí se puede, ¿qué pasa con el 8? ah, pues el 8 va a ser un poco más latoso, pero tendríamos que jugar tantito ¿sale? mira si es 1, 2, 3 y 4, si son 4 números, no, nos pasamos porque llegamos a 10, ¿va? entonces nos pasamos de 8, entonces tendrían que ser 3 números o menos, si es 1, 2 y 3 es 6, que no, no se vale, luego si es 2, 3 y 4 es 9, luego 3, 4 y 5 ya se pasa ¿verdad? ya llega a 12, entonces con 3 números no se vale, con 2 números cubrimos puros impares, entonces el 8 no se va a poder, el 8 no se puede, entonces aquí ya tenemos más o menos una idea ¿verdad? el 1 no se puede, el 2 no se puede, el 4 no se puede, y el 8 no se puede, entonces ahí encontramos un patrón de los números que no se pueden, entonces fíjate, eso es importante, aquí nos preguntan ¿cuáles sí se pueden escribir como suma de 2 o más? pero donde encontramos el patrón es en los que no se pueden ¿va? es 1, luego se hace 2, luego 4, luego 8, entonces crece 1, 2, 4, 8, ¿te recuerda algo? pues es esto de acá, esto mismo de acá arriba ¿verdad? 2, 4, 8, luego el 16 debería ser el siguiente, es decir, las potencias de 2, las potencias de 2, por supuesto buscar un patrón también tiene que ver con más o menos seguir probando tu conjetura, por ejemplo el 10 funcionará, ah pues justo cuando hicimos esto del 1, 2 y 3, dijimos que 1 más 2 más 3 más 4, si nos daba 10 ¿verdad? entonces 4 números consecutivos si nos pueden dar 10, entonces el 12 ¿qué pasará con el 12? ah aquí está el 12 afortunadamente, entonces este de aquí es 3 más 4 más 5, luego ¿qué pasa con el 13? sí, el 14, el 14 va a ser nuestra prueba de fuego, si se puede el 14 entonces seguro ya hay varios que sí se pueden ¿sí? o bueno seguro nuestra conjetura de potencias de 2 este es correcta, entonces el 14 a ver, aquí tenemos 3 números, el siguiente de 3 números funcionará, a ver es 4 más 5 más 6, 4 y 4 y 6 son 10, 15, entonces son 15, entonces de 3 números ya no va a funcionar, de 3 números no funciona porque ya éste se pasa, éste se hace 15, y los siguientes van a ser más grandes, de 2 números son puros impares, entonces tendría que ser con 4 números, con 5 números también se pasa ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15, nos pasamos, entonces la única esperanza es que sea 2, 3, 4 y 5, vamos a ver si sí es cierto, 2 más 3 más 4 más 5, 2 y 3 son 5 y 5 son 10 y 4 son 14, uff, nos salvamos. Ok, entonces nuestra conjetura parece suficientemente buena, entonces vamos a conjeturar, que los que... que los que sí se pueden escribir como la suma de 2 o más enteros positivos consecutivos, son todos aquellos, excepto... bueno todos aquellos que no son potencias de 2 ¿va? Entonces todos... todos... excepto... excepto... las potencias... potencias... de 2. Otra vez, esto de aquí es la conjetura, después tendríamos que trabajar algebraicamente, haciendo una expresión en general, para ver cómo se ven... este... las sumas de números consecutivos, para ver si sí es cierto, pero lo bueno es que nuestra técnica de buscar un patrón, ya nos dio una conjetura con la cual podemos trabajar. ... ... ... ...